No hablen mal de muñeco, a cada juego su truco, a cada esfera su trato Claro, todo en su sitio, aquí vestimos barato, pero comemos rico No existieron los dioses más que nosotros mismos, por eso mismo hicimos lo que estaba vetado Más, más vivos que nunca y a pique de habernos matado como Cristo Reventando el mercado, lo sagrado es sagrado, aquí en Sudán o en Egipto No te lo doy más caos porque lo mío es palito, vela chao que estoy liberando esclavos como el Lincoln Echa pico en los huesos, en el chasis, cállate le explico a ver si se creen que es fácil Voy por el desierto delirando con oasis, con Isis, yo una tabla ante el tsunami de la crisis en mi carne Por eso en lo mío no hay partner, no es tanto en buscar el partner, es pa' que me calme Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, más, más vivos que nunca y a pique de habernos matado Y a pique de habernos matado, lo sagrado es sagrado Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, más, más vivos que nunca y a pique de habernos matado Y a pique de habernos matado, reventando el mercado Me engancho a mis cadenas y salgo guapa pa' la calle Cuando el río suena, quieres sonar como por verdiales Tú corre y dile que ese cuento se lo saben los chavales Aquí vienes por males, animales y seres humanos A dos patas o a dos manos reclaman mieles del cielo Pero solo llueve en palos y el dinero que no crece de los árboles Pero establece cánones, al menos somos jóvenes Desciframos pirámides, mírame bien, mis llantos son de tomenos estériles Lo dejo escrito por si acaso pa' las efemérides Ana, del primero a don, del segundo a parmenides Meriéndase dialécticamente a grupos de inútiles Y me sale tan sutil que ni sé el Big Bang Yo estoy especulando con varias opciones acerca del Big Bang Ya no creo en nada, salgo en mí misma Rompiendo corazones en molinos como Nicole Kidman Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado Más vivos que nunca y a pique de habernos matado Y a pique de habernos matado Lo sagrado es sagrado Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado Más vivos que nunca y a pique de habernos matado Y a pique de habernos matado Reventando el mercado ¡Gracias!